Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel Esta canción va para todos los que están en la cárcel